Este es un flash urgente de la 104.3. UPCN dispuso un paro total de actividades para el 5 de marzo. La medida alcanza toda la Administración Pública Provincial. El gremio calificó de insuficiente la mejora propuesta por el Gobierno. La Comisión Directiva de UPCN y el Cuerpo de Delegados dispusieron por unanimidad la aplicación de un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para este miércoles 5 de marzo. La determinación se adoptó al finalizar la reunión de secretarios y delegados llevado a cabo este mediodía en el edificio Bicentenario que la organización posee en las calles 13 entre 56 y 57. UPCN entiende que la propuesta salarial es a todas vistas insuficiente e inaceptable y que no contempla el deterioro que experimentaron los salarios de los trabajadores estatales como consecuencia de la explosión inflacionaria registrada estos últimos meses. La Comisión Directiva y los cuerpos orgánicos de UPCN lamentan la pérdida de tiempo y la falta de criterio del Estado bonaerense que nos propuso en la paritaria celebrada el 26 de febrero un porcentaje de mejor inadmisible, tanto por su monto como por la forma de pago en cuotas que propone. Carlos Quintana, secretario general de UPCN, dijo que seguiremos abiertos al diálogo y advirtió que queremos creer que las autoridades van a recapacitar